¿Qué han traído a esta edición 2014 de Spuagro? Bueno, trajimos toda la línea profesional de herramientas, no sólo de hidrolavadoras para el campo, sino también trajimos algunas fregadoras y barredoras. A nivel mundial se usa mucho todo lo que es barredora, para todo lo que son galpones, para todas las cosas relacionadas con el agro, de limpieza, así que estamos cada año ampliando un poquitito más nuestra gama de productos y llevándolas, por supuesto, al productor. ¿Qué beneficios puede tener el productor al adquirir sus productos que hayan aplicado en este último tiempo? Bueno, por de pronto estás comprando la compañía número uno en calidad del mundo, eso te habla mucho del producto, yo creo que el productor argentino es un productor muy tecnificado, al que le gusta mucho incorporar buena tecnología, tecnología alemana, tecnología de última generación, esto se ve no sólo en la vida útil del producto, sino en la calidad de la limpieza, en la capacidad de trabajo del producto, y ni hablar en el ahorro tanto de consumo de energía como de agua mismo. ¿Esos son los atributos que más busca el productor en cada uno de sus productos? Sí, y cada vez lo va a buscar más, ¿no es cierto? O sea, la calidad de limpieza en todo lo que haga, desde una casa hasta una industria, o el agro, cada vez aspiramos todos a tener el lugar más limpio, tanto de trabajo, y por supuesto todo lo que sea ahorro, qué sé yo, durante muchos años hemos sido un poco de rochones en todo, de hecho hoy tenemos grandes temas de energía, y hay que empezar a aprender a cuidar la energía, y bueno, esto te ayuda claramente a poder hacer una explotación más rentable. En este tipo de eventos, en los cuales ustedes dan cara a cara con el productor, pueden tener la posibilidad de conversar, de estar con ellos, ¿qué es lo que sacan después de participar en este tipo de eventos? Cualquier compañía líder, inteligente, lo que sabe es qué preguntarle al productor, o al usuario final, en este caso es el productor, pero puede ser de una industria, es cuál es la necesidad. Yo creo que cambió mucho el paradigma del marketing y la forma de comercializar, pero a nivel mundial, ¿no es cierto? Antes eran compañías que desarrollaban un muy buen producto, y ese buen producto, bueno, a ver, veamos a dónde lo vendemos, quién lo quiere, y yo creo que ahora cambió, ¿no? El cliente es el centro de todo esto, a él hay que preguntarle la necesidad, y hay gente que necesita, no sé, 2.000 litros por hora de lavado y 150 bares, y hay otro que necesita en realidad solo 1.000, pero 300 bares. Lo que nosotros, creo que son estas exposiciones, o estos medios de contacto, lo que nos permite justamente es no cerrarnos ni en los 300 bares ni en los 150, es descubrir que hay dos necesidades distintas, y claramente en el agro hay tantas necesidades como productores. Apuntar a pequeños y a grandes productores. Totalmente, y no solo productores, también acá viene la gente que fabrica máquinas, viene gente que acopia y que tiene silos, y en realidad nosotros en el mercado agropecuario no solo es el productor que va a usar una hidro para lavar el tractor, para lavar la cosechadora, sino todos los que están participando de este negocio tan grande en Argentina y que representa tanto el Producto Bruto.